La Aldea. Somos una empresa líder con amplia experiencia y altos estándares de calidad en productos de cueros y lencería. Ofrecemos una amplia gama de mercadería tales como trajes de baño reversibles colombianos, billeteras, bolsos, carteras 100% cuero argentino, lencería fina estadounidense, accesorios, bisutería, kimonos, batas, pijamas, entre otros productos. Contamos con un equipo altamente capacitado para entregar atención personalizada y de calidad a quienes prefieren nuestros servicios.